En un penal te jugás tu existencia, en un córner te jugás tu dentadura, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presentan el fútbol o muerte las siguientes empresas, limpia para brisas, no, 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 ni una gota de incomodidad al manejar, fundas para calecita, fund cal, no aceptes imitaciones, protege tu carrusel con los que más saben, reposeras don Arturo, está liquidando, no te quedes sin la tuya que el verano está a un parpadeo. Con ustedes, el número uno, el gran, el inigualable, el ganador del premio, Santa Clara de Asís, 1982, 83, ganador del premio, Héctor Di Payaso de Platino, de Plata, de Oro, 2021, él es Héctor Di Payaso. Muy bien, muy bien. Estoy indignado y también estoy feliz, querido Feo, porque hoy volvió, nosotros somos tres patas acá. Hoy volvió, volvió la tira al corazón. Somos tres piernas. Muy bien. Y si no hay una pierna, estamos rengos. Muy bien. No, no lloré, eh, no lloré. Y hoy volvió el Tano Caprese, querido Tano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Rezamos por vos, Tano, rezamos por vos. Gracias, gracias. Ya te veíamos jugando en el otro equipo. No, no, no. Te veíamos, ya estábamos rezando al Diego, diciéndole, recibilo al Tano. Diego, recibilo al Tano. Dijimos, va a jugar un partidito arriba, va a romper una NARP. Estábamos contentos y a la vez tristes. Pero todavía tiene un partido más acá, Tano. Gracias. El partido de la vida, Tano. Gracias. Gracias, mirá, me hace... ¿Cómo está, Tano? Me hacen emocionar y yo te juro que nunca me senté en un pinocho. Pero ustedes me hacen emocionar. Lo sabés, más bien, más bien. Me hacen emocionar, loco, eh. ¿Cómo está, Tano? Acá estábamos, la verdad que... ¿Estuviste viendo fútbol? Y mirá, estuvimos viendo fútbol. Lo vimos, lo analizamos. El fútbol es muy importante. Muy importante. El fútbol es muy importante. La vida es un partido de fútbol. Acá lo tenés. Es un partido de fútbol. Son 90 minutos y a veces tenés una larga. Dios es el referí. Dios en un momento dice que se terminó. Ahí tenemos a todos los pavotes yendo a ver a Estados Unidos, a la cumbre de la semana. No, no. El fútbol es muy importante. Hay que ocuparse de una cosa en el mundo. Hay que jugar al fútbol. Pero después la cosa de los demás se arregla. Se arregla, se arregla, se arregla. Acá la cosa es pasársela a un compañero, hacerle un gol al rival. No de tu color. Defender tu carnicera. No es mucho secreto esto. Acá es una pelotita que hay que meterla en el retándulo del otro. Es como con las mujeres. Vos tenés un pito y tenés que meterlo donde corresponde. Un gol tenés que hacer. No te pide más. Después la vuelta. Los filósofos que escriban el libro. Después está ese comunista, ese rubber. Diciendo, no, que el amor. Judío. Que la función. ¿Eh? El judío. Es israelita, sí. Bueno, no me sorprendes. El judío es comunista. Se debe ser puto también. Nosotros lo vivimos todo, la crisis. Yo te voy a decir algo. Cuando sobrepensás, terminás con el culo roto. Ojo a los pibes de ahora, ¿eh? Ojo a los pibes de ahora, ¿eh? Con la droga. Y con la droga también. Es así. Cuando vos pensás, das una vuelta, dos vueltas, tres, un momento, decís, ¿cómo es esto? Pimba. Ahora los pibes empiezan en el CBC y al otro día están ahí tirando una piola. Ahí tenés. ¿Cómo es la cosa? Ahí tenés. ¿Sabés por qué? Pues sobrepiensan. Es como los delanteros. Llega un momento que no tenés que pensar más. Vos no tenés que pensar. Yo voy a decir algo. Yo llevo muchos años de casado con la Moni. La Moni una vez me dijo, un planteo solo me hizo un neto 35 años. Epa, mucho. Es mucho. Y me dice, Héctor, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos de qué? Y más bien. ¿Cuál somos? Qué filosofía. Soy el periodista, soy el número uno. ¿Centro Jassi? ¿Vos qué sos? Claro. Me dice, no, como pareja, ¿en qué lugar estábamos? Estábamos en la casa. ¿Dónde es la cama? Igual le voy a contar una intimidad. Le dije, Moni, mirá quién vino hoy. ¿Y no me fue? Y sí, y la atendí ahí. Y ahí le quedó claro. Este es un hijo de... Bueno, en serio. Y ahí la coloqué. ¿Entendés? Sí. Es como, vos estás contra el arquero. ¿Qué vas a empezar a decir? ¿Que somos? ¿Somos amigos? No, haz el go. ¿Haz el go? ¡Haz el go! Lo que tiene que hacer, vos en un córner. Está esperando para acá a veces. Le decís al de al lado, cómo está, cómo te sentí. ¡Andá la peló! ¡No te jodés! Es un día... Ahora vamos a hablar de tus vacaciones, Tanito. Es un día muy... Una fremedia muy especial para mi familia. Hoy se cumple el aniversario de mi debut sexual. Hoy... Mirá vos. Irla Maciel, Shirley... En esos años era Irla Maciel. Ahí te hacía su hombre. Nuestro Holy Blue. Y sé... Y en mi familia tenemos un orgullo. Mi abuelo, mi papá y yo debutamos con la misma mujer. Mirá vos. Sí. Mirá, eso es una familia. Shirley. Eso es una familia. De confianza. Pero por supuesto, estaba en la página amarilla. Vos buscabas el número ahí. Conmigo ya estaba grande Shirley, 67. Estaba bien, ¿no? Mucha experiencia, muy bien. Era en una época... Pero ya te... Ya está balanceado. ¿Cómo se emociona? No, no de homosexuales. Vas a quedar como un trolo. No, no. No porque debutó con una mujer. Debuté. No, está bien, está bien. Bien macho soy. No me diga trolo, ¿eh? Shirley no era mal. No me diga trolo. No, perdón. Perdón. No quieren analizar la eliminatoria recién, pero... Ahora vamos a ir, pibón. ¿Estás nerviosa? ¿Qué pasa? ¿Estás mal atendida vos? El fútbol es todo. ¿Sabés lo que pasa? Cuando sobreanalizas, terminás con el culo roto también. Es un programa de fútbol. Bueno, y... Estamos hablando de ponerla. No andábamos en una bonanza económica y Shirley, ¿sabés qué? Nos hizo precio. No me digas que te fió. Es casi la familia. Nos cobró un 50%. Mirá vos. Mi viejo le agradeció. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Sí, estuvo el debut. La verdad. Mucho cariño. ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles? Tres rápidos. No, papá. Papá. Empezar está bien. Está bien. Quien pudiera. Bueno, pero bueno, un saludo. Y a mi hijo lo llevé ahí también. Pero ya ¿cuántos años? 83 tenía la gente. Mirá vos. ¿Cómo laburas? Eso, eso, eso. Un laburador. Un apostolado. Esa es la gente que saca este país adelante. Sí, ahí mismo lugar en la isla Maciel. En el mismo lugar. La misma decoración. Qué lindo. No hay que cambiar en la vida, ¿eh? No hay que cambiar. Ah, bien. Está la casa. Si vos sos una persona de bien, sos una persona de bien. Ya que estás, pasás por la cancha de San Telmo. ¿Pensá que no pasé? No, no, no. Olvidá. Y bueno. Olvidá. Bien, acá estamos bien, bien, bien. ¿Te fuiste a la costa un fin de semana? No fui, nos fuimos a la costa. ¿Larpanía o jugó cángeles? A ver. Este no paga nada. No paga nada. Dos cocodrilos, tiene dos llenas acá. ¿Vos canje a Lossi? ¿Eh? Hijo de Pum. A los campeones nos invitan. Claro, claro. Algún valor tiene que tener. No, vos te merecés no pagar nada. Este llevó a la Argentina a lo más alto. Yo todos los días le chupo los dedos, que son los dedos que tocaron la Copa del Mundo. Sí, vos sabés cuánto pesa la Copa del Mundo y la Copa América. Son cosas que uno sabe. Lo sabés. Hicimos un fin de semana y llevé a los nenes, ¿viste? A ver si lo puedo sacar de la cocina a uno que se empezó a cocinar. No, no. Yo pensé que todo mismo nos preocupaba. Lo lamento mucho eso, Tanito. Hay uno que le gusta la cocina. Yo le dije, va. Lo lamento mucho. Mientras le guste solamente la cocina y no la cuchara. Ah, va a agarrar un palo. ¿Qué vas a hacer? Sí, lo lamento mucho, Tanito, que te haya pasado esa desgracia. Vamos a ver cómo sale. Fuimos al mismo fútbol. Dije a mi germe, vamos a ver fútbol un poquito. ¿Y vieron fútbol? Miramos fútbol, llegamos el viernes. ¿Y a la noche qué hiciste? Y llegamos, vimos fútbol. Había una repetición del Nacional B del 92. Lindo campeonato del 92, buena cosecha. Eso era fútbol, ¿eh? Eso era fútbol. Las dos hinchadas, los trapos robados. La gente lastimada, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa. ¿Sabés lo que era? Ya me gustaba cuando en el ascenso no era imposible jugar por abajo. No se sabía la pelota para donde mierda. Esa es la pelota rara. Ahora son todas un billar. Andá maricoñar a todos. Y ahora lo que dicen, salimos jugando de abajo, el jugador del lado del arquero. Dejate de poder. Antes la cancha era un empedrado. Ahí había que jugar. Ahora cualquiera juega. Ahora juega. Tu tío, el que tiene una gamba, puede jugar también. No, más bien, si lo empujás del culito y te hace así, te hace una palomita. Poner una patineta y juega tranquilo. No, más bien. La piba decía antes, tuve bien piba antes, ¿eh? Que quedó afuera Perú. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero hay algo que envidio a los peruanos. No que no vayan al Mundial, sino que envidio que hoy el gobierno de Perú dio huelga para que la gente pueda ver el partido, ¿entendés? Ahí tenés. Ese es un país. Héctor Fernández, dale. Es tan difícil entenderlo. Escuchame, ¿cuánto tiene? Es tan difícil Roberto Fernández entenderlo. ¿Cuánta inflación tiene Perú? Ahí tenés. 3%. 3%. ¿Cuánto tiene Argentina? Es mil. ¿Qué querés? Entonces, lo que yo propongo, Feíto, Tadito, Pibita, Medel Mundial, a suelto, todo Mundial. Ahí está. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué? ¿Mandar a los pibes? Mis pibes no van al colegio en el Mundial. No, más bien. No van al colegio. A mí me van a enseñar, más importante que la gesta histórica, patriótica, cívico-militar del fútbol. Juega Japón, canchasca. ¿Te quedás en casa viendo Japón, canchasca? ¿Qué país te ha hecho mierda? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Al contrario, va a cambiar para bien. Para bien. Para bien. Y aparte, vas aprendiendo geografías y naturales, y lo que tiene los ojos ragados son en Japón. Ahí tenés. Ahí tenés. Ya aprendiste. Los altos son alemanes, los altos blancos son alemanes. Los que meten miedo son de África, seguro, miren, 6 metros 40. Ahí tenés. ¿Entendés? Y los morochitos sopetes son de acá. Los lindos son italianos. Esa serie. Pero no fue. No entrá. Pero no va, tenés razón. Bueno, los otros lindos son los franceses. Ahí tenés. Me parece en africano. Eso no me gusta. Eso no se entiende nada de Europa. Ahí se mezcló mucho. Eso no me gusta. Ahí se mezclan. Eso no me gusta. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No sabemos quién es. Jugar para Francia, pero naciste en Senegal. Erra. Papá, ¿de dónde? Dale. O nosotros vamos y agarramos un jugador canadiense. ¿Cómo es? No, no es así. Acá tiene que ser. Tanito, ¿vó dónde naciste? Nací acá en Embalse. ¡Eh! En Embalse de Córdoba. Nacimos ahí. Me mandaron muy temprano para Santa Fe. ¿Y? A los tres años nos mudamos para Entre Ríos. ¿Y ya jugabas a la pelota? Sí, sí, sí. Por supuesto. A los seis años estaba viviendo en pergamino. Y a los nueve ya estaba viviendo solo en una pensión. Eso es una carrera. Y hoy sos campeón del mundo, Tanito. Eh, por supuesto. Y no andás mariconeando con que tuve una infancia. El país no te lo agradece, ¿entendés? Supuestamente. Este país muy ingrato. Muy ingrato. Salió campeón del mundo. La verdad, por ley, todos los días, un argentino debería hacerte una japa. Así te digo, por ley. Pero todos los días. Escúchame, a dos manos tendría que ser. A dos manos. A mí, no le perdonen el ABL. Tóquetelo. Hacéle un calambrito, hermano. ¿Para qué estamos? ¿Sabés lo que pasa? Este país está lleno de desagradecidos. Es así, fue, vos lo decís. Ahora en el corte te hago casi... No, dejá, yo se la hago, fue. Dejá, yo se la hago. No, dejáme a mí, yo sé. Dejá, dejá. Primero que se la hago un jugador de AFA y después uno que nunca entró en la calle. No, bueno, jugador de AFA es otra cosa, ¿no? Uno que jugó 10 minutos dando lástima. 14 minutos y soy jugador de AFA, después me cagaron la carrera, vos sabés que me cagaron la carrera. Agradecés que te puse el fútbol o la muerte. Agradecés la pelota. Agradecés que te puse el fútbol o la muerte. Agradecés que me rompió el amigo tuyo, me dio eso, hijo de puta. Agradecés, agradecés que te puse el fútbol o la muerte. ¿Qué vas a agradecer? ¿Sabés dónde estarías vos? Sí, vos no sabés de fútbol, sabés su carajo. No sé de fútbol. ¿Cuál es el año tengo esto? ¿Cuál es el año tengo esto? Entrabas a jugar y preguntabas para qué arco pateo. Vos jugaste 10 minutos de vida de vergüenza. Y no jugaste más. Porque no sabés si hicieron más. Las chuchas son los culos. No te pusieron más. No te pusieron más. ¡A vos! 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 Fútbol o muerte, aunque no quieran creerlo. En un rato nada más se viene el sorteo. El que estuvimos hablando en redes sociales. El equipo completo de la selección de Brasil con su pelota. ¡No, Fiba, no! ¡Esto es todo! Actualicenme entonces también el mail que es lo que estamos sorteando hoy. ¡No tienes que verlo así! Una cosa, pido. Yo leo. Piba. Está mal atendida. Piba, de verdad, decinos. ¿Qué pasa con el lorismo? Hoy es mi último programa. Acá tenés un campeón. Vos no le podés nombrar a Brasil al tanito. Nombrás a Brasil, me estás tocando el horto. Hoy es el último. Te pido disculpas, Feo. Te pido disculpas. Ahí está. Te pido disculpas, Feo. Somos hermanos. Entre los hermanos se pelea. Ya lo decía el refrán. Si dos hermanos, los de afuera se hacen un... ¿Cómo era? Es así. Es así. Es así, ¿no? Los de afuera, ¿eh? Nosotros tenemos que estar unidos, muchachos. Unidos. Es así. Tenemos que estar unidos. Es así. Tenemos que estar unidos. Esto es como una línea de tres. Ahí tenés. El que quiera pasar acá, la patada más baja es en el pecho. Acá. La patada más baja es en el pecho. Acá. Acá. Bueno, para ir cerrando hoy, quiero decir que a mí las invitaciones del Mundial no me llegaron. No sé ustedes. Ahí tenés. Este está sin japa y vos sin invitaciones. ¿Qué país estamos teniendo? Es una vergüenza, hermano. ¿A vos, Feito, te llegó algo? ¿Qué me va a llegar a mí? Si no te llega a vos, que sos el uno. Estoy con el uno, el dos. Al tres, ¿cómo le va a llegar? Vamos a esperar. Vamos a esperar 15 días. Y si no, van a ver quiénes son. Ojo. Ojo de la amenaza. Vengo a venenosa. Este ojo con la... Se te cae la afa. ¿Este enojado o te volteó una afa? Entonces, sean vivos, sean atutos. Mándenos al Mundial. Si no, vamos a contar cosas que sabemos. Si no, vamos a contar cosas que sabemos. Vos tenés la data. Hay cosas que sabemos. Hay homosexuales en el fútbol. Yo tiro eso. Hay homosexuales en el fútbol. Y este tiene el dato, ¿eh? ¿Quieren que dé nombre? Este tiene más datos que el ANSES, ¿eh? ¿Quieren que vayamos a catar o nos quiere...? O digo los nombres. No, por ahora, guardátelo. No hagas el afa, te doy mínimo en el tramo partido. En la estadía dijimos que no nos preocupa, ¿eh? No, no, tres entradas. Yo voy con mi hermano, no voy nada, ¿eh? Si no entro con el fuego y con el Tano, yo no voy. En la estadía todos conseguimos. Que nos dijeron que está cerca de España, ¿eh? Está ese catar en España, así es. Conseguimos ahí. ¿Dormimos en España y vamos a catar? Nos aloja en España y dice que hay un puente directo, que vamos para allá. No, no. Bueno. Así que eso. Eso. No es una amenaza. No, no es una amenaza. No le toquen los huevos a Héctor. Si hay algo que no hay que hacer, no le toquen los huevos a Héctor. No me toquen los huevos. ¿Le quieren tocar el perfumero? Al Tanito sí. Al Tanito sí que fue campeón del mundo. Ese lo merece. Mata, le quieren perdonar a la VL. Gracias por volver, Tanito. Para mí es un placer. ¿Qué te voy a decir? Dale, piba. Presentaron el Fútbol o Muerte las siguientes empresas. Roticería al Tarta. Atendido por su dueño. Roticería al Tarta. Probala de puerro y la de ja, 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 jamón y queso. Escuela de cerrajería online, la media vuelta. 10 encuentros por Zoom y obtené tu título de cerrajero senior. Anotate hoy. Vasectomía Express, doctor Drepa. Más barato que una cuota alimentaria. Mirá vos. Mirá, ¿a quién nombramos? Nombraste a la... Y se cayó un palo, ¿eh? ¿A quién nombramos? Ahí tenés. Esto, ¿sabés qué? Esto es de skinny. Nos quiere matar a todos. No, no quiere matar. Este no quiere matar. Es una lanza, ¿no? Es una lanza, eso. Un penal es la decisión más importante de la vida. Un córner no tanto, pero también es importante. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte!